En Busmobile, en la tienda Busmobile, tenemos todavía 3 teléfonos, 4G y 5G, sé que ya se van pronto, y qué tal si tenemos más un gato, o podemos tener la conexión con más gatos, el HTC Desire 620, el Samsung Galaxy A10 y el LG G4 que están todavía en Busmobile, en Busmobile, en Busmobile, en Busmobile, en Busmobile.